El 2025 se nos viene encima y es hora de empezar a darle seguimiento a distintas criptomonedas para adaptar nuestro portafolio. Así que hoy vamos a ver 7 criptomonedas interesantes que podemos tener en cuenta para armar nuestra cartera de cara al 2025. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu cripto favorita para el próximo año. Número 7, NOT. Tenemos como primer punto a NOT. NOT coin opera a través de un bot de Telegram ofreciéndonos una mezcla única de elementos de Gamify y también Play to Earn. El bot recompensa a los jugadores con tokens por hacer simplemente clics. Este enfoque permite a los usuarios ganar tokens NOT realizando tareas muy simples sin la necesidad de hacer ninguna inversión financiera inicial. Aunque NOT coin puede parecer un proyecto básico de Gamify o de Gamificación o incluso un meme coin más, este proyecto tiene varias cosas interesantes. NOT coin en sí emplea un mecanismo de consenso diseñado específicamente para su propio ecosistema basado en Telegram. A diferencia de los mecanismos tradicionales, NOT coin utiliza una combinación de Proof of Activity, POA, y Proof of Interaction, POLE. Este enfoque híbrido lo que garantiza es que los usuarios ganen tokens al interactuar activamente con la plataforma. Además, a diferencia de otros tokens, tiene muchas otras características como por ejemplo, quemas para controlar las emisiones y que no se salga de control, descentralización, posibilidad de contratos, seguridad, transparencia, en fin, un montón de cuestiones. Es un proyecto muy interesante de Telegram. Si querés comprar esta y las demás criptomonedas que vamos a ver hoy, podés hacerlo a través de YouHodler. En la descripción te dejo un link directo a esta plataforma para que puedas registrarte gratis y también el cupón SIMPLE10 para que recibas 10 dólares de regalo que puedes utilizar en la plataforma. Recordá verificar tu cuenta para recibir este regalo. Número 6. XLM En términos simples, XLM es un token de la plataforma Stellar que conecta el mundo cripto con el mundo financiero tradicional. Stellar es una solución de pago descentralizada y de código abierto que tiene como objetivo facilitar las transferencias rápidas y de bajo costo de activos digitales como monedas y tokens entre bancos, sistemas de pago y también personas. Aunque la red Stellar se creó para admitir representaciones digitales de cualquier tipo de activo, también tiene su propio token llamado Stellar Lumens o XLM. El Lumens cumple un papel especial dentro de la red Stellar que digamos es facilitar las transacciones y también proporcionar otras funcionalidades. Por su diseño, la red Stellar requiere que cada cuenta tenga siempre un pequeño número de Lumens. Así que básicamente es una solución que conecta el mundo financiero tradicional con el mundo cripto y es empleado hoy ya por gobiernos, bancos e instituciones financieras de todo el mundo. Número 5. BNB BNB es la criptomoneda principal del intercambio Binance, el principal exchange del mundo. Es tal el volumen que mueve Binance en el mercado que muchos afirman que si se cae este gigante se cae el mercado. Así que podés imaginarte lo importante que es Binance y también su token. El token inicialmente se ejecutó en la red de Ethereum, pero ahora se ejecuta en los protocolos propios de la cadena BNB. Básicamente entonces invirtiendo en BNB estamos invirtiendo en todo el ecosistema de Binance y en todo su ser como empresa. Por lo que sería algo así como invertir en una acción de Binance. BNB está íntimamente relacionado con Binance y si creemos que este exchange se va a seguir manteniendo de pie en el 2025, puede ser una gran inversión. Podemos comprar este token lógicamente en U-Hodler. Y además en U-Hodler nos van a pagar por mantener nuestros BNB en la wallet. Número 4. MNT. Mantle o Mantle es un ecosistema que intenta llevar a otro nivel a Ethereum. La arquitectura modular de Mantle Network permite hiperescalar el rendimiento de la red a tarifas más bajas y con una finalización mucho más rápida. Es decir, más velocidad a menor costo. Las DApps o las aplicaciones creadas en este ecosistema se pueden crear con una experiencia de usuario mucho mejor al tiempo que se confía en la seguridad de Ethereum. Como la primera L2 generada por DAO del mundo, Mantle Network es pionera en una visión de adopción masiva de la tecnología de gobernanza por tokens. MNT es el token nativo que se puede utilizar para el pago de tarifas de gas, el crecimiento del ecosistema, la gobernanza por parte de la comunidad y muchas cuestiones más. Es un proyecto algo nuevo, pero si confiamos en la evolución de Ethereum, puede ser muy interesante para el 2025. Es un token que vas a encontrar en YouHodler y que puedes operar sin ningún problema. Número 3. AVE. El mundo centralizado está cada vez más complicado. Plataformas como Binance o Coinbase están sufriendo ataques de los gobiernos para poder regularlas. Es ahí donde entra el mundo DeFi y por supuesto AVE. AVE es una plataforma descentralizada de finanzas que permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas sin intermediarios, los intermediarios tradicionales como por ejemplo los bancos. Utiliza contratos inteligentes en la blockchain de Ethereum para facilitar préstamos rápidos y también seguros, ofreciendo tanto tasas de interés fijas como variables. AVE opera a través de un protocolo de código abierto que facilita la creación de fondos de liquidez y de préstamos instantáneos. Básicamente es una plataforma financiera del mundo descentralizado donde podemos operar sin intermediarios y sin burocracia. Si pensás que el mundo descentralizado es el futuro, puede ser una muy buena inversión de cara al 2025. Número 2. Pepe. Muchos dejan de lado los memes como inversión a mediano o largo plazo, pero las rentabilidades que dejan no son para menospreciar. Pepe Coin es una meme coin descentralizada, deflacionaria, que se lanzó en la blockchain de Ethereum en abril de 2023. La moneda está inspirada en el meme de internet Pepe la Rana y es similar a otras meme coins como por ejemplo Dogecoin o Shiba Inu. Pero a diferencia de estas, Pepe Coin tiene un suministro total de 420 billones de tokens, lo que la convierte en una moneda deflacionaria. Al funcionar como un token RC20, aprovecha las capacidades y las características de seguridad del propio marco de Ethereum. Así que si bien es un meme, es un meme con propósito claro y algo muy importante, tokens limitados. Una meme coin a tener en cuenta si es que nos gustan este tipo de criptomonedas. Podés lógicamente comprar este meme coin y el que se te ocurra en YouHodler sin ningún problema. Así que es una oportunidad si es que te gustan este tipo de criptomonedas extremadamente variables. Número 1, TONE. Nuevamente tenemos una cripto de Telegram, pero ahora la más importante y con su propio ecosistema, donde lógicamente se apoya la anterior, no la primera que vimos. TONE Coin es el token nativo de la blockchain de Open Network, resumidamente TONE. El caso de uso principal de TONE Coin es para realizar pagos, pero tiene funcionalidades que conectan el token con el desarrollo de contratos inteligentes y también de aplicaciones descentralizadas, es decir, smart contracts y dApps. La relación entre TONE y Telegram tiene su origen en los intentos de lanzar un token propio de la propia red de Telegram. Esta criptomoneda se llamó en sus orígenes GRAM, pero la SEC logró tumbar su desarrollo alegando cuestiones regulatorias, algo bastante sospechoso. En mitad de este conflicto se lanza TONE Coin, un proyecto que se realiza entre el CEO de Telegram y su equipo. Al tratarse del token nativo de una red independiente a Telegram, Open Network, su uso no entra en conflicto con los argumentos de la SEC que en su momento tumbaron a GRAM que estaba creada dentro de Telegram. De esta forma, creando un token separado, con un ecosistema separado que se utiliza dentro de Telegram, estaba dentro de la normativa de la SEC. Así que estamos ante un nuevo panorama, no solo para el mundo cripto, sino para las aplicaciones de mensajerías, siendo Telegram la primera en dar el batacazo en este tema. Encontró un bache legal y pudo hacerse con un ecosistema cripto de manera independiente. Y no olvidemos que también fueron los primeros en ofrecer números de teléfono tipo blockchain y muchas funcionalidades más. Una plataforma realmente increíble que siempre está un paso por delante. Si pensás que Telegram va a posicionarse en el futuro como una de las mejores plataformas de comunicación, de mensajería, puede que este sea tu token. Si no sabes dónde comprar este y todos los tokens que vimos hoy, en la descripción te dejo un link directo a YouHodler para que puedas registrarte gratis y también el cupón SIMPLE10 para que recibas 10 dólares de regalo que puedes utilizar en la plataforma. Recordá verificar tu cuenta para recibir este regalo. Ahí vas a poder comprar todos estos tokens e invertir sin problemas haciendo trading con Multihod. Tenés todos los links acá abajo en la descripción. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu token favorito.